El 25 de diciembre de 2016, día de Navidad, moría el cantante icono del pop George Michael. La noticia se daba a conocer al día siguiente, Yorgos Kireakos Panayotou que así se llamaba, había fallecido a causa de un fallo cardíaco a los 53 años y, como se supo meses después, de forma natural. Ahora, la familia Panayotou vuelve a asumirse en la desgracia en la misma fecha. La hermana del cantante, Melania Panayotou, ha muerto exactamente tres años después que él, a los 55 años. Y ha sido su hermana mayor, Yoda, quien la encontró en su domicilio. Así lo ha dado a conocer la prensa británica, que recoge el testimonio de la policía de Londres. Los agentes recibieron una llamada del Servicio de Ambulancias de Londres aproximadamente a las 19.35 del miércoles, 25 de diciembre, para reportar la muerte repentina de una mujer que rondaba los 50 años, en su dirección de Oak Hill Park, NW3, han afirmado. Según explican, la muerte no está siendo tratada como sospechosa, y cuando se sepan todas las circunstancias emitirán un informe al respecto. Melania era peluquera y, por el momento, la causa de su muerte no ha sido desvelada. Al parecer, había sufrido una corta enfermedad poco antes de morir. Su hermano murió a causa de una cardiomiopatía dilatada con miocarditis, según dictó entonces el forense. La familia tardó dos meses y medio en poder enterrarle porque tuvieron que practicarsele dos autopsias, aunque desde el primer momento se descartó también que su muerte hubiese sido sospechosa. Ahora, Yoda, la única de los tres hermanos que sigue viva, ha pedido a la prensa que respeten su privacidad a través de un comunicado emitido por su abogado, abogado.